Háblame con el jardín Hablaré con el que se fue Todos quieren mi montaña Todos quieren mi montaña En la aguita de las sombras La mitad partida siempre Solo quedan las alturas Solo quedan las alturas Trepen a los techos ya llega la aurora Trepen a los techos ya llega la aurora Hablaré por el coral Donde no hay cautivos ya Pagarán por mi montaña Pagarán por mi montaña Pagarán por mi montaña Pagarán por mi montaña Trepen a los techos ya llega la aurora Trepen a los techos ya llega la aurora Oh yeah